La verdad, con mucha gente, no esperábamos tanta cantidad de gente. Bueno, este es el trabajo que venimos haciendo y bueno, estamos contentos porque la gente lo está acompañando. Tres noches de corzos, hoy es la primera, bueno, después el domingo y el lunes. Exactamente, dejame agradecer mucho a la gente por haber asistido. Esto realmente es más de lo esperado con Bocha. Nos costó mucho llegar a hoy, tuvimos una gran mano de la Municipalidad de Bragado y el esfuerzo de todos nosotros. Y arrancamos con la primera noche, van a ser tres noches hermosas. Mañana viene Quino como plato fuerte y va a estar también Iván Emiliano, la autora y su banda. Y ahora estamos esperando el paso de otra comparsa que viene de Chacabuco. Una fiesta porque se alargó, digamos. Y bueno, después el lunes cerramos con la agrupación Palmar, también el Son Colombiano y la Hamburga de Junín. Una comparsa espectacular con muchos integrantes. Ahora la que viene tiene más de 80. La verdad, una fiesta realmente, sí. Después de los corzos viene el baile. Sí, sí, ahora terminan los corzos y arrancamos con el baile. Hoy aprovechen, que es un regalo para todos los que asistan, la entrada a 50 pesos. Estamos vendiendo cerveza súper económica. Todo para juntar los fondos para nuestra sala, como siempre. ¿Algo más, Omar, que quieras agregar? Quiero agradecer a todo el mundo, a la municipalidad y a todos los compañeros que lo han dado en la mano. Y bueno, contento porque está saliendo todo bien y no ha habido ningún problema hasta ahora. Corsos cortos, tres días, pero contundentes, digamos. Por supuesto que sí, los tres días a full. Y bueno, si el tiempo nos acompaña como hoy, va a ser una fiesta realmente todos los días que nos quedan viviendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.